Muy guau a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Stellaris Negacore con nuestro legado de Zan, nuestros piratas del cosmos seguimos con la castración de especies en el último episodio tuvimos suerte de que no se revelaron las máquinas sin embargo, bueno, sabéis que estoy en guardia preparado y me sigo preparando, aquí tenéis todo lo que son nuestras frotas, todas de hecho tendría que mandar a una patrulla porque hay un sistema, bueno, varios sistemas con con algunos piratillas y bueno, aparte de eso en este episodio vamos a limitar el libre albedrío no quiero que ninguna especie se mueva libremente por mi sistema, salvo una para poder, bueno, pues hacer que la población crezca aún más rápido, si cabe aunque estoy pensando una cosa los que sí me interesa que se muevan son los Racket, únicamente ellos el resto que se queden en sus planetas así que lo tengo más que nada de cara al mod porque si voy quitando a todos movimientos, al final los parados no se van a reincorporar al trabajo creo que esa es la teoría, esa es mi teoría de por qué tenemos paro de especialistas bueno, bueno, sí, es por eso este gran dobrero, vale, es lo que tiene que hacer menos, a ver, vamos a ver por ejemplo los Kazan porque si los Kazan no se puede mover, el mod no puede actuar ya sabéis que tengo un mod para que los parados se cambien de planeta automáticamente el problema es que, bueno, que yo no lo permito a la mayor parte de las especies y lo voy a seguir haciendo, pero quiero que comprobarlo más exhaustivamente vamos a ver por ejemplo los Kazan residencia ahí está, activado vamos a activárselo a todo el mundo, vale es mi idea control población, control migratorio es lo que quiero controlar ahora vale, esto por ejemplo, como no tenemos aquí nada lo voy a borrar para que no tenga ahí un montón de plantillas estúpidas aquí es que hay que aplicarle la plantilla a todos, eh migratorio activado ves, aquí estos por ejemplo se pueden mover libremente y eso no me mola los únicos que quiero que se mueva libremente si llega y si acaso son los los Catherine que cuando, bueno, cuando me haya quitado a todos estos tipos les meteré una mejora de bienes de lujo para que estén más felices y no me den problemas por ejemplo este también y así los planetas que únicamente bueno, es que tampoco me interesa lo que lo estoy pensando por lo menos los Catherine únicamente los Aramazi únicamente se van a mover los Aramazi vamos a hacerlo así, pero es que si no vamos a tener problemas deberíamos, pero creo que quiero es que únicamente únicamente crezcan los Aramazi los Kercin, bueno, poquito a poco que usen los Racket que poco a poco vayan creciendo si quieren, pero muy poco a poco este por ejemplo también activado no quiero que se cambie de planeta Racket no tiene control migratorio ahora lo vas a tener y tú también lo tienes, vale y con las nuevas especies que hemos metido en nuestra federación este por ejemplo lo voy a eliminar ahora después lo eliminaré vale, vamos a eliminarlo ya modificar plantilla fuera esta plantilla para no liarme y ahora los planetas donde únicamente haya Aramazis que son los de Ara precisamente la prioridad va a ser que crezcan bueno, ninguno simplemente Aramazis que son los no puedo quitar esta esta prioridad ahora ¿qué ha pasado? eh, que ha pasado estoy perdiendo una vez ahí ¿por qué? ha fallado vale, eso que tiene que ver con que he perdido una vez he perdido una vez, eh 2.35 vamos a ver como ¿qué cojones ha pasado ahí? apartarse del sol a ver si va a ser que estáis ahí al lado de la estrella pero no tiene sentido no tiene sentido vale lo que estaba diciendo aquí me gustaría quitar el candado a ver, cualquier especie ahí está eso es lo que quiero llevar vamos a hacer la prueba con Azura que únicamente hay Aramazis en teoría ahí está construcción online construcción online bueno, así consigo que crezca más rápido si quito el candado eso me favorece este edificio me gustaría ponerlo como principal pero bueno ¿cuánto estamos de crecimiento ahora? 5.36 tampoco es mucho vale, ¿aquí qué vamos a hacer en este planeta? en este hábitat vamos a hacer comercio creo que lo he dicho antes en el último episodio vamos a empezar a tirar por el comercio esto voy a poner aquí va comercio vamos a seguir preparándolo ya y flash y flash este que tiene tendrá de todo, ¿no? ahí está aquí no puedo quitar la prioridad ahora que quito aquí prioridades estos crecerán mucho más rápido 6.29 me interesa mucho pero no sé si que pasa con las naves, tío ¿qué cojones ha pasado ahí? es que de repente le empezó a explotar ¿por qué? le empezó a explotar fallo técnico sí entran en órbita vale, guerra en la galaxia hostias vale, pues creo que es la federación más fuerte definitivamente ya va a dejar de ser esta y van a ser los verdes porque se han metido la facción digamos la facción única con más fuerza estos por individual son bastante fuertes sin contarme a mí evidentemente pero son muy fuertes y se han metido en guerra contra estos cuando también tienen guerra con los verdes y Canseed con su rebelión de robots yo no digo nada pero está un poquito perjudicado bueno, en fin vamos a seguir expandiendo vamos a coger esa materia oscura también que quiero es una materia oscura que por cierto es complicada de sacar es un material que no se puede vender a la ligera vale, aquí que puedo hacer este es un mundo urbano acabamos más con los especialistas habría que sacar gas gas, cristal etcétera etcétera vamos a poner cristal vamos a poner aquí cristal también mineral, cristal vale, justo me pillas escribiendo maldita sea cristal ahí está mira, cristal aquí vamos a poner por ejemplo también cristal vamos a perder bastante mineral pero bueno invertiríamos en otro planeta en el que se pueda aquí he puesto bienes de consumo no sé si me parece buena idea van a cerrar fronteras ¿quién? los blackios pues yo también a ellos de todos modos no tengo acceso a su frontera no tenemos conexión directa si no ya lo había atacado el council los rodeó para conquistarles y fijaos la jugada que mal ha salido porque claro se ha subestendido tanto que al final ahora tiene una rebelión en fin cosa de la estrategia la he fallado ahora en teoría tendría que haber menos paro porque se pueden mover los aramazi seguirá habiendo paro porque no se puede mover nadie más pero bueno también es cosa de que de que desaparezcan todas las especies y finalmente pueda quitar el candado para que crezcan los aramazi de hecho los racket los voy a limitar también en crecimiento no quiero que crezcan no los voy a castrar pero si los voy a limitar en crecimiento este planeta está ya más o menos feliz es la capital no me mola que la capital esté al 65% tenía que estar al 100% hay planetas mucho mejores en cuanto a felicidad mira por ejemplo este 71 Tegel metemos casas y ha muerto y ha muerto alguien un gobernador que vamos a hacerlo ha llegado la hora vale seguimos sacando naves deberíamos porque me quiero quitar a los levetanes tenemos ya unos unos 20k por cada bueno unos 60k en total casi con todas las flotas no sé si tengo la patrulla aquí si la tuviese ahí la voy a poner a patrullar Z3 no tengo ahí la patrulla esta nave no sé ni de qué es de qué es esta nave una corbeta pues esta corbetita va a ser la que patrulla por lo menos que disuado un poco ¿no? a los piratas ya está ahora esta le pongo patrulla y luego ya pues la voy completando poquito a poco cuando vaya teniendo más recursos platulla no patrulla ahí está al menos por esta zona que donde hay piratas porque ya por aquí abajo no veo ninguno aquí si hay bastantes convendría quitarlos en un futuro con alguna base o mejorar estas simplemente hangares y los quitamos a esos piratas vale evento galáctico ya está vale que igual esto esta base es temporal estas de aquí son para proteger Medimitra que ya ves tú que chorrada ¿no? la flota más fuerte de 6K es que tendría que entrar a por ellos sinceramente tienen protectorado con alguien en verdad no están asociados a mi federación también ahora que yo estoy asociado pero poco más así estaba también el auto en el que me he comido y de todo modo la federación no está precisamente ahora para dar muchos para estar preocupada por lo que ocurre en esta zona crear colonia penal no hay cosas más importantes como la cúpula para eso o seguir optimizando las especies ¿no? las que voy a seguir utilizando por ejemplo aquí tenemos vallas que están saliendo de de desérticas que no me mola que yuna esta plantilla y los racket también habría que mejorarlos los kethlin ¿no? los racket pegar esta plantilla al resto estos 22 y quitarla las antipiratas que tenemos aquí vale pues la mejoramos también este sí que es antipiratas y esto es también un checkpoint que tenemos contra contra cancel de hecho tenemos dos también tenemos este lo que pasa es que este lo he puesto de comercio este sistema este lo he puesto a comerciar y este no tendría que ser de comercio el comercio quizás caros caros estaría bien para comerciar de hecho caros es azira es el que tiene va a ser nuestro sistema de comercio de hecho lo voy a poner sistema puramente comercial ¿qué ha pasado? contrabando capturado me parece genial caros ahí está sistema comercial todo va a ser comercial es más sería óptimo que esto fuera la capital si no fuera porque estoy sobre extendido también por aquí arriba de hecho estoy mejor dicho sobre extendido por abajo que es donde luego me está extendiendo si perdemos recursos únicos gas bueno recursos especiales vale vamos al planeta de gas a cualquiera y sacamos gas no tengo opciones de construir en casi ningún planeta así que tendrá que ser donde primero pueda que es ninguno vale pues ya mejoramos una la casa de estas de capital ¿y qué tal por aquí la policía todo esto? mejoré para bajar el crimen pero no hay manera de bajarlo más un trabajo del guente por 33 del crimen del planeta atracción de ética del imperio en los 33 ¿y qué más? no hay ninguna decisión que aumenten la estabilidad y baje del crimen la solución del crimen policía más de 10 ahí está iniciamos campaña contra el crimen ¿y qué más podemos poner? nada más creo la campaña contra el crimen que es lo que hace mantenimiento 2 de energía vale vamos a hacerlo en todo aquí también aquí también y aquí aquí también tenemos crimen bastante aquí ya no vale se den un total de 8 de energía por mes vale comida está libre un hueco vamos a por gas que se lo dejamos en positivo luego ya lo quitaré ¿vale? es un es un caos todo pero por culpa de la castración de especies cuando dejen ya de castrarse las especies ya entonces me preocuparé de nuevo en optimizar y redactar planetas que mal con lo bien que estaba todo pero bueno pero bueno hay que hacerlo que se ha descubierto me haga cañón vale líderes sintéticos ni de broma con todo lo que está pasando aquí abajo y en vez de yo líderes sintéticos no 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 estoy tan gilipollas todavía vale vamos a coger pos quemadores para las naves de patrulla para cuando las bueno las termine de desarrollar por cierto ¿qué tal la piratería a la que estoy sacando aquí hangares va bajando ¿no? sí pero me interesa sacar más aleación para para crecer más rápido con las naves y las plataformas de censar estoy estancado económicamente por culpa de esa bueno degradación de la población aunque estoy bien económicamente así que voy a degradar a otra especie más que tenga un montón de números los kethlin se están degradando ¿vale? los racket ¿no? estos van a ser deseables y los purgo castración fuera así más seguro de que estén en todo bueno que a mayor número más opciones de que estén entre los planetas así que se degradará siempre alguno en alguno en algún planeta por ejemplo aquí no se degrada nadie abre porque son todos alamacis vale vale ah no no son todos alamacis le metemos a estos ¿estos cuántos son? 44 vamos a quitarlos también va procesado no no jodas que si no me diera la galaxia tiene que haber en todos los planetas uno degradándose para quitarme esto ya rápido ahora que tengo un poquito más o menos de estabilidad económica por cierto vamos a vender la comida estoy viendo que tengo full de comida y en azura vamos a meter la decisión de la comida para que aquí se crezca bueno crezca más rápidamente los alamacis mierda racket no quiero que salgan racket tío cuántos han venido cuántos han venido aquí de racket pues tienen joder no no ya podía hacer lo que yo quería no quiero que salgan estos únicamente tampoco pasa nada si salen los racket como son de es que también me interesa su felicidad 65% es que tampoco pasa nada si salen racket lo que pasa es que los racket son de investigación ¿sabes? no son para nada más en especial no sé es que quiero que salgan ganamacis ahora mismo pero es que también quiero que crezca un poquito más la especie ¿cómo estamos ahora mismo de especie? 880 bueno vale más o menos que está full vale vamos a poner aquí también lo de la comida pero no sé es que no quiero ¿por qué se venía aquí en un racket? este racket tiene que irse fuera lo resentamos donde sea en Mardon que hay mucho trabajo va pero no se podía haber venido aquí si no tiene permiso para venir ¿por qué se viene? ¿dónde está Mardon? investigación Mardon ¿qué está Cypyr? ¿qué está Mardon? vete a estudiar anda obrero es que no sé por qué ha pasado eso ok igual vamos a quitar el candado a esta especie también vale metemos lo de la comida y que crezca más rápidamente los habitantes de este planeta 7 es lo que me interesa que crezca muy rápido esta va a ser nuestra zona de Aramacis de crecimiento dependemos de estas zonas nuevas que hemos ido conquistando y tenemos un montón de edificios rotos porque faltarán habitantes ¿no? vale aquí esto no es Ara esto no puede ser Ara porque aquí hay de todo aquí por ejemplo ya sé que no hay nada más que Aramacis así que esto lo puedo quitar cualquier especie y meto la decisión de la comida y Esperos Esperos es igual vale pues metemos decisión de la comida y quitamos esto y que crezca más rápido la especie y Azura Azura parece que esté igual está bien porque también tengo a los Kazan que son iguales sin apariencia los Aramacy vale ahí está por cierto Kazan vamos a quitarlos porque es que es un lío no sé yo los saqué a esta especie pero pero me lían así que indeseables y fuera castrados ya está vale aquí podemos sacar más gas o ya estamos bien estamos bueno estamos justos vamos a meter gas aquí también y esto lo mejoramos el crimen sigue siendo un problema vale si si es en los planetas que hemos conquistado los que le metimos un montón de de socusales pirata hay que ver lo que fastidia al crimen ahora que lo estoy padeciendo pero poquito a poco va aumentando la estabilidad el crimen no disminuye el crimen irá bajando conforme vaya bajando esta especie especialmente los kethelion están purgándose vale son los kethelion que tienen que pirarse de aquí que son los criminales fijaos 64 indeseales aquí en este planeta a la vez que crecemos nosotros un 98 por 5 que que baja porque porque es ah vale porque es mundo mundo tumba se tienen que adaptar mi especie de ahí que crezcan más lentamente esto lo mejoramos esta planeta es de aramasi full no veo que hay algo disolviéndose y esos son kazanes esto de aquí son kazanes verdad dime que son kazanes que es esto que es esta que es esta especie tiene que ser un kazan no me jodas que va a ser un aramasi en cualquier caso aquí únicamente hay un aramasi que es esto un kazan vale esto fuera entonces ya cualquier especie para que crezcan más rápidamente los aramasi y metemos decisión de comida vamos poquito a poco optimizamos el crecimiento de nuestra población me ha dado el tipo este poquito a poco optimizamos el crecimiento de nuestra población para que recuperemos esos números transmisión entrante e inmigración no quiero con nadie siento mucho pero no quiero más más tratos de inmigración con nadie absolutamente nadie quiero pasar nadie salvo aramasis y raquen ya está no quiero más me voy a sacar a algún esclavo de guerra pero no quiero este descontrol que he tenido este descontrol no lo quiero más vale hay que buscar más planetas que estén full aramasi para quitarles ya el candado por ejemplo este ya tiene el candado fuera este por ejemplo que tal es full aramasi pues quitamos el candado también y ponemos algo en este planeta para que haya algo de trabajo que nos salgan las especies vamos a poner mineral porque es lo que hace falta flashe lo hemos quitado el candado no lo hemos quitado porque tenemos especies de bueno que no son aramasis aquí lo podemos quitar también únicamente está este y así hacemos que crezca más rápido esta especie aquí vale metemos comida también para que crezca más rápido 525 quitamos paro en especialistas un racket que no sé qué cojones hacen aquí vamos a resentarlos a mardon también este es energía más lujo casa de lujo imagino que sería cuando lo puse y este también lo voy a purgar este tipo castración fuera perdemos un montón de energía pero a lo mejor me he pasado un poquito con la castración vale donde era energía más lujo aquí si lo que me he pasado pues luego lo volveré a poner estos no pueden estar aquí hay drancos también no me jodas hay drancos tío nada pues únicamente los aramasi van a salir hay especies de todo aquí paso tenemos muy poca energía y tenemos negativo en mineral de consumo y ahora en mineral también son por culpa de las especies indeseables tenemos un montón de ellas indeseables como estamos de recursos únicos no puedo depender de ello no ahora que he quitado una de las especies que he puesto indeseable bueno a que se terminen de castrar porque es que si no vamos a a perder un montón de recursos pero claro tengo que esperar unos 10 años vale pues nada vamos a padecer 10 años y a remedio que remedio ahora comentemos en guerra me fulmina vamos a expandir aquí vamos a sacar estos recursos de esta zona ahora estamos jodidos con el tema de indeseables siempre puedo vender un poco de aleación para estabilizarme 52 eh 52 es que también he quitado estas es que me he puesto muy loco a quitar indeseables de estos y la mitad no se van a purgar claro porque se purgan de uno en uno creo que le ha guiado un poquito vamos a vender 125 de aleación creo sacaremos 1000 vendemos 125 de estos y a partir de esos 1000 sacaremos el positivo de este de este el próximo mes lo quiero ver ya vamos a hacerlo ahora mismo 70 de mineral no esto ya es demasiado 70 75 va 75 me puede costar ¿cuánto? unos ponle 60 unos 90 más o menos 90 y aquí estoy viendo 125 a ver estoy viendo todo lo que estoy sacando no me voy a quedar a cero tampoco puedo hacer eso voy a vender 50 me ha pasado no me he dado cuenta de eso 150 miren de consumo cuánto me cuestan porque tengo que recuperar 150 esto por 3 serían 600 de energía ¿esto cuánto saco al mes? ¿cuánto saco? si vendo 2 al mes ¿cuánto haría? 2 al mes serían esto entre 5 sería unos unos 10 y poco vamos a venderlo va he vendido sin querer quiero vender 2 al mes 2 motas material oscura tiene que estar carísima lo que pasa es que bueno que no voy a venderla porque es el material que no me interesa vender de esto cuánto sacamos de metal vivo vamos a vender también 3 de cristal raro y a ver cómo se queda que me he vuelto muy loco sin indeseables vale cómo se queda esto y aquí habría que comprar 150 bueno 45 vale estamos en positivo en todo ahora menos en energía energía si vendo 25 más de aleación lo lo bordo ¿no? sí pero es que no es que me ha quedado sin aleación vamos a aguantar hasta el 52 que buscan más planetas de Aramazis y que crezca que estén full Aramazis este por ejemplo no está full Aramazis son los de Ara Ara es el los que tienen los Aramazi y no todos por ejemplo aquí se me han curado algunos Raket este es el planeta problemático uno de ellos aquí tenemos un Raki y tenemos un Dranco a ver qué hace aquí lo vamos a resentar al planeta de Mardo estos dos tres mejor dicho bueno dos fuera y ahora este planeta vamos a poner que crezca pues cualquiera porque son todos Aramazis y en teoría no se puede mover nadie más así que me voy a asegurar porque había Drancos y Raket Drancos que son los enanos del comercio de la roca vale aquí tenemos tenemos dos tipos de Drancos activado y activado vale eso está bien y los Raket deben estar activados es que es posible que se esté moviendo el propio mod espero que no bueno aquí hay que hacer que hacemos muy rápido y el distrito sigue con la piratería vale hay que sacar mineral este planeta es bueno para mineral por comida pasa es que tenemos gente para sacar mineral creo que lo tenemos aquí a apenas civiles este planeta estamos como empezando de cero y hay que asegurarse que en los planetas donde están los alamacis sin candado no haya nadie más porque el mod está trabajando de vez en cuando se lleva algún parado del planeta pues estamos fatal de economía que aguantar así hasta el 52 estamos quitando un montón de especies de hecho estamos quitando la mayoría de especies estas están fuera ya indeseables estas dos y cuando están indeseables no te sacan la misma cantidad de recursos estos también están indeseables así que igual me he pasado me he pasado un poco no he calculado bien tenemos un montón de indeseables en nuestro imperio también aquí ¿cuántos tenemos? es que me gustaría sumarlo pero no se ponen seguidos 65 60 y ha salido uno que no es indeseable ¿no ves? al menos tiene que no se puede mover ahí está vale y tampoco se puede reproducir porque se reproducen los los míos ahí mínimo 300 indeseables y las cograchas también que aún nos han bajado son con las que hemos empezado el tema indeseables y aún nos han terminado así que en 10 años voy a padecer bastante y ya veremos y ya veremos claro los indeseables ya es que no trabajan simplemente se bajan de tier se bajan aquí abajo y ya está y esto lo dejan libre y claro las miras de aleación bueno la aleación sigue trabajando sigue quemando mineral pero claro no tenemos mineral que quemar uff que mal creo que me ha pasado ¿eh? habrá que cerrar centros de aleación y que bajen abajo muchos de estos a sacar mi mineral estamos empezando empezando de cero otra vez prácticamente lo que pasa es que empezamos de cero en una situación un poco difícil porque hay que gestionar hay que gestionar la cagada de los indeseables porque he pasado bastante con ellos veces que claro hay que quitar alguno del indeseable para que me trabaje pero claro no me la queden ahora hasta el 44 mira este sí que lo podía quitar pronto ¿vale? las cucarachas ¿qué tal? las puedo hacer esclavas vamos a hacer las esclavas por ahora es que me he pasado un montón tío me he pasado un montón las ranas también vamos a hacer las esclavas va creo que podría no, no, aún no puedo ¿estas hasta ¿cuándo no puedo? hasta el 47 vale, 3 años bueno, hay que aguantar menos tiempo de ver qué pensaba vale, he pasado ¿eh? estas tardan mucho más 46 y los últimos que he puesto indeseables estos no son desde luego estos es al 52 pues sí son de los últimos que he puesto los imors ¿quién más hay indeseable? los rami esclavos ¿quién más? estos esclavos también trabajadme un poquito que me hace falta además además puedo aplicar esta plantilla al resto para que dejen de ser indeseables sí ¿cuánto les queda esto para cambiarse a 50? parece que bueno esto luego me va a hacer perder más tiempo porque luego esto todo lo puede esperar hasta el año 50 para hacer los indeseables pero bueno será por especies que tenemos aquí que hay que echar vamos a dejar que pase un mes y terminamos el episodio que nos hemos pasado un puñado con los indeseables tiración pendiente la cúpula vale más administración por favor bueno tenemos un montón de comida así que vamos a tirar de ahí si vendemos 500 sacamos 2,93 como estoy estoy ahí haciendo cuentas pero lo loco 2,93 compré por 2,93 100 vamos a comprar 100 y no va que ahora en el próximo mes esto se tiene que cambiar de hecho ya ha pasado el próximo mes es por supuesto por lo que se ha cambiado vale bueno vale más o menos estoy sacando todo lo que debería sacar en inicio de partida así que me voy a me voy a estancar bastante de hecho económicamente ya me habrán pasado más de bueno tecnología este ya me ha pasado y este en poder militar me ha pasado también como el ciudadano en fin por lo menos invertí en estas defensas que cuando quiera entrar en guerra conmigo tendrá que estrellarse aquí con una flota y bueno si empezamos una guerra con los verdes pues sé lo que tengo que hacer defenderme en estos puntos los verdes los verdes tienen acceso por tres vías me falta por mejorar esta de aquí o esta esta es la vía que tengo que mejorar tengo aleación para hacerlo un poco espérate no lo voy a hacer no lo voy a hacer voy a confiar en la suerte y si acaso pues mando aquí la flota este sistema 28k vale voy a confiar en la suerte esto lo han recuperado ya o es que han terminado la guerra con los simons han terminado la guerra como se ha quedado entonces uff la han empujado bastante y ya espérate que viene este a la viene este fijaos está comiendo terreno pero 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 destajo uno contra cuatro y se lo está comiendo el tío aquí 20-20 no van a llegar es imposible esta es la la zona principal y esta es la colonia que es la que está expandiendo ahora y wow se los van a comer a los a los de esta federación de ser los más fuertes a ser los más débiles como cambio de historia y todo por culpa de este este era el que llevaba el carro pero con la rebelión ha perdido el carro en fin con las chavales vamos a dejarlo por aquí espero como siempre que os haya gustado no sé si os ha gustado comentar y suscribiros y hasta el próximo episodio chao